Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Me gusta Solo tú me das Energía Y lo sabes Solo tú Lo que haces Tendrán la tierra Haces temblar todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro Como un niño Solo me alegra Tu mirada Contéstame Alicia ¿Cómo sabes tú todo lo que pasó? Bueno, me enteré Me enteré porque Tu mamá me lo dijo Tu mamá Hablaste con mamá Rodolfo, mira Mira, a mí me cuesta mucho reconocer lo que te voy a decir ahora Pero es que Desde que tú me dejaste Yo no he hecho otra cosa Sino llamar a tu casa Todos los días Nada más que para escuchar tu voz Alicia, yo... Déjame terminar, Rodolfo Y bueno, hace unas horas Volví a llamar a tu casa Tu mamá me contestó Y... Y bueno, me contó todo lo que pasó ¿Cómo está mamá? Rodolfo, por favor, no le reclames nada Yo insistí para que me lo contara Pero no le digas nada, ¿sí? No Ya... Ya le he causado bastantes problemas Rodolfo Yo te juro que te voy a sacar de aquí Te lo juro Alicia Yo creo que... Que tú no deberías involucrarte en todo esto ¿Involucrarme? Involucrarme, Rodolfo Pero si ya yo estoy involucrada Soy tu esposa Y a pesar de todo lo que ha pasado, Rodolfo Yo... Yo te sigo amando No te sigas culpando, papá Siempre te has preocupado porque no me falta nada Sí, hija De todas maneras te fallé No supe cuidarte, no supe aconsejarte Dejé de darte tantas cosas Creo que... Los dos hemos estado solos Siempre nos... Hizo falta lo mismo Tu madre Mi mamá O una persona que ocupara su lugar Eso... También fue culpa mía, ¿no? No, papá No... Uno no manda en los sentimientos Y si esa mujer... No ha llegado... Bueno... Ahora lo mejor llegó y yo no quise darme cuenta Ahora que lo pienso... Hubiera sido lo mejor para ti una madre Que te ayudara a ver las cosas más claras Que te diera un consejo a tiempo Todos venimos al mundo Con un equipaje Y que el mío estabas tú Y Juanita nada más Y te juro... Te juro que... No podría pasar un día si ustedes me faltaran Perdóname... Perdóname por... Por esta equivocación... Por... Todos los malos ratos que te he hecho pasar No, hija... No hay nada que perdonar Tus errores son mis errores Y ahora lo que quiero es borrar Esa mirada triste que tienes Y escúchame bien, hija... Que nunca más... Vuelvas a ver a Rodolfo Aris Mende Rodolfo... Acaba de salir de mi vida... Para siempre... Entonces me voy tranquilo... Descansa... Voy a estar afuera... Pendiente de todo... Encargándome de todo... Descansa... Nunca, Rodolfo... Algo me decía que... Que nuestra felicidad no podía ser... ¿Cómo está Luisa Fernanda? Muy delicada... Parece que la operación fue muy difícil... Ok, quiero verla... Ya va, espera un momento muchacho... Pero es que yo necesito que ella sepa que estoy con ella... Dale tiempo... Luisa Fernanda no solamente tiene una herida de bala en su cuerpo... Tiene el alma deshecha... Ese desgraciado va a pagar por lo que hizo... Bueno, está preso... No creo que la esté pasando muy bien... Pero eso no es suficiente, doctor... Hay que denunciarlo... En este momento mi preocupación es Luisa Fernanda... Por ella es que tiene que hacerlo... Si no formula cargos en su contra... Lo dejarán en libertad... ¿Quién es razón? Hay algunos agravantes... No solo el intento de homicidio... Sino también puede denunciarlo por haberle robado su pistola... Y por el porte ilícito de armas... Eso para comenzar... Voy a hacer la acusación formal... El intento de homicidio contra Rodolfo Arismeni... Voy a entablar un juicio... Para que pasen largos años en prisión... Ya estoy lista, Fabián... ¿Ya te puedes ir a bañar, mi amor? Eh... No... Mejor no... Me baño en la mañana... ¿Y por qué, Fabián? A ti te gusta bañarte en las noches... Mira que yo te conozco bien... Eso te relaja, mi amor... Eh... sí... Pero, pero, pero... Yo creo que... Hoy como que no... Pues... Mañana, ¿no? Mejor... ¿Y dónde vas, Fabián? Al sofá... Voy a arreglarlo para dormir allí... Por favor, Fabián... Somos dos personas adultas, ¿no? Mira, eso no hace falta... Fabián, tú y yo podemos dormir en la misma cama... Y no pasar nada... Gladys, ¿por qué no entiendes? Esta situación es bastante incómoda ya... Mira, tú y yo quedamos en... En unas condiciones de la convivencia... Y resulta que tú también presentas... Vestida así... ¿Y por qué Fabián se gusta? Sí... Estás hermosa... Pero no tenemos que olvidar... Porque estamos haciendo todo lo que estamos haciendo... ¿Y por qué lo estamos haciendo, Fabián? Para que sea menos doloroso... Para que... Tú puedas superar... Todo lo que te agobia... Y sobre todo... Para que podamos terminar como amigos... ¿Entendiste? Así que... Buenas noches, Gladys. Buenas noches. Poco a poco, Fabián... Es que todo es cuestión de tiempo, ya verás... ¿Don Justo sabe lo del bebé? ¿Pero cómo? Bueno, porque resulta que Juanita se lo contó... Y ahora le está empeñado en decírselo a mi mamá... Ay, no... Es que estamos perdidos, Gustavo... No sé qué voy a hacer... Pero por ahora lo que vamos a hacer es... Llevarnos a tu mamá de aquí... De alguna manera inventa alguna excusa... Llévatela para tu casa... Que yo hablo con Don Justo. Olvídalo... Eso va a ser dificilísimo... Mi mamá no se va a querer ir así tan fácil. Pues inventa una excusa... Porque si no... Don Justo se lo va a decir a tu mamá hoy mismo. Menos mal que Luisa Fernanda salió de ese estado crítico. Ay, sí. Espero que en unos pocos días todo haya vuelto a la normalidad. Ojalá. Porque esta situación es lamentable incluso hasta para Rodolfo. Él está donde debe estar. En la cárcel. Pasándola mal. Muy mal. Por lo que le hizo a mi muchacha. Es un loco asesino. Pero bueno Juanita, no te molestes. Mira que ahora Justo nos ha dado una buena noticia. Bueno. Bueno y... En vista de la hora creo que deberíamos irnos ya. Váyanse ustedes. Yo no pienso separarme del lado de mi niña. Yo no me voy de esta clínica si no es con mi muchacha. No señor. No esperaba el cheque que yo tenía. Liliana, ¿qué es eso? ¿Qué? Todo ese desorden. ¿Tú no sabes dónde están los dólares que yo traje de mi último viaje a Miami? Ah, ¿tú no sabes dónde están? Sí, yo los usé cuando me fui a viaje. ¿Y por qué? ¿Tú no puedes usar tu propio dinero? Eso hice, lo usé, te compré el tuyo. Pero mira, si no vas a arreglar las cosas. Ay, sí, claro. ¿Y cómo las quieres que las arregle? Que me quede muy tranquila mientras mi hijo se pudre en la cárcel y yo sonrío. ¿Cómo se ve que no es hijo tuyo? Liliana, no digas eso. Porque tú sabes que Rodolfo es como un hijo para mí y también me da mucha pena que esté en la cárcel. Ay, sí, sí. Perdóname, Vicencio, perdóname. Pero es que estoy desesperada buscando el dinero para pagar la fianza. Ay, Vicencio. Tú me puedes ayudar, Vicencio. Tú con ese negocio en el que te metiste, ¿tú no estás reportando algún dinero, ah? Préstamelo, chico, préstamelo. Yo después te lo pago, te lo pago. Hombre, Liliana, no se trata de eso. No te voy a apestar nada. Yo soy tu hermano, vale, concha. Lo que pasa es que, bueno, mi negocio no me ha aportado nada todavía y todo el dinero que tenía lo invertí. Los últimos ahorritos los utilicé. La verdad es que no tengo cómo ayudar a Rodolfo. No tengo con qué. Alejandra, yo creo que me voy a quedar un poco más. Bueno, yo también quisiera quedarme, mamá. Pero ya Lisa Fernández está bien. O sea, quiero decir, ya salió de peligro. Y, no sé, cualquier cosa vendríamos mañana. Claro, pero es que la situación es tan grave que no quisiera dejarlos a ellos solos. Pero ya pasó. Y, de todas maneras, no hay que tratar de pensar en eso. De todas maneras, yo vendría mañana a visitarla y estar un rato con ella. Pero bueno, Alejandra, ¿cuál es el apuro? Lisa Fernández es tu mejor amiga. Sí, mamá, yo lo sé. Lo que pasa es que no me siento muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Bueno, no, no tengo nada en particular. Lo que pasa es que estoy bastante cansada y quisiera irme para la casa a dormir un rato. Bueno, pero yo antes tengo que hablar con Gusto porque me dijo que tenía algo importante que decirme y no me quisiera ir sin saber de qué se trata. Bueno, pero vamos a hacer algo. Si Don Gusto no te lo dejo ahorita es porque realmente no es tan importante. Vámonos y después hablás con él, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Mi niña. Gracias a Dios que vas a salir de este trance y luego volverás a ser la Luisa Fernanda de siempre. lejos de este dolor y de ese hombre que solo te trajo la desgracia. Tienes que olvidar, mi amor. Sé que será difícil, pero es la única manera de que puedas sonreír como siempre lo hiciste. Borrar a ese hombre de tu vida es la única manera de volver a ser feliz. qué ironía, ¿no? Casi mato a la persona que amo. Y a la otra que la arruine la vida viene a tratar de sacarme de aquí. Su abogado. Ya me informé de todo. ¿Y qué pasó? Nadie ha puesto la denuncia contra ti. Te tienen detenido aquí por averiguaciones. Sí, pero lo que quiero saber es si voy a poder salir o no. Bueno, Rodolfo, si nadie pone los cargos contra ti, sí. Pero si los ponen, las cosas se pueden poner difíciles. Alicia, yo soy culpable. Yo disparé contra Luisa Fernanda. Ya, Rodolfo, ya. También pudo haber sido un accidente. Tú no quisiste matar a esa mujer, ¿no? No, no, no. Claro que no quise matarla. Bueno, entonces ya, Rodolfo, tranquilízate. A lo que hay que hacer ahora es esperar. Claro que también todo depende de Luisa Fernanda. Porque si ella te acusa, podías pasar años en la cárcel. Bueno, el día ha sido muy agotador y todos estamos muy cansados. Alejandra y yo nos vamos. Y ahora más tranquilas porque sabemos que Luisa Fernanda está fuera de peligro. Gracias a Dios. No sé qué hubiera hecho sin mi hija. No quiero ni pensarlo. Y todo por culpa del tipo ese. Él es el único responsable de todo este dolor. Eso no lo podemos olvidar nunca. Bueno, todo este asunto debe quedar en el pasado. Tenemos que hacer todo lo posible para olvidar esta tragedia cuanto antes. Justo tiene razón. Don Justo, usted me dijo que quería conversar algo conmigo, pero yo preferiría que fuera mañana. ¿No le importa? Está bien. Sí, hablaremos en otro momento. Han sido demasiadas emociones en un solo día. Bueno, yo voy a aprovechar para despedirme. Ignacio, cualquier cosa me avisa, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, que descanse. Mamá, te espero. Sí. Eso no va a pasar. A menos no a Luisa Fernández. Ahora que salió de las manos de ese tipo, ella volverá a ser la de siempre. Bueno. Hasta mañana. Dinora, espera un momento, por favor. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. Eh... Quiero hablar precisamente de esa actitud tan distante que tienes hacia mí. Ignacio, por favor. Pero es que es verdad. Tú no sabes cómo me duele. Precisamente en este momento que... que estoy pasando por lo peor de mi vida. Ignacio, yo sé por lo que estás pasando. Y créeme que siento mucho lo de Luisa Fernández y por eso estoy aquí. Pero con respecto a ti, lo lamento. Yo no puedo ser de otra manera. Y además, este no es el lugar para que hablemos de eso. Perdóname, pero Alejandra me está esperando. Hasta mañana. Yo no quiero ser grosera, bombón. Pero no veo el motivo de que sigas aquí. Don Gusto debe estar por llegar y yo no quiero tener que explicarle la verdadera razón de tu visita. Pónchale, mira. Vale, entiéndeme. Mira, yo estoy desesperada. Y... y bueno, esta casa es... es tan casa que... que no me gustaría regresar al infierno donde estoy viviendo. Ah, pero haberlo pensado antes. Tú tienes que madurar, tienes que... que tomar responsabilidades. No puede ser que tú andes toda la vida inventando toda tu vida. Cónchale, chica, pero no me critiques tanto. Porque tú eres igualita a mí. No, igualita no. Yo no ando por la vida tratando de... resolver mis problemas a costa de los demás. Y no le echo daño a nadie. Y tengo mi conciencia bien limpiecita. Bueno, miren, pero ¿y qué es lo que yo pido que es tan malo? ¿Ah? Si yo lo único que quiero es amor, cariño. Una casa donde poder llegar, donde poder dormir todas las noches. ¿Ah? Bueno, yo sé que... que a lo mejor no es la mejor manera. Pero es la forma que conozco. Y claro, como ahora estás de comodona en esta casa, se te olvidan todos los momentos difíciles que pasaste conmigo cuando no teníamos donde dormir. Sí, pero eso era por necesidad. Y sin embargo, yo me hacía responsable de mis actos. Y eso sí sé yo. Yo ayudo a mis padres, ayudo a Picure, ayudo a Don Justo, no como tú, que solo piensas en ti. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Ah? ¿Cuál es el problema si yo me preocupo por tener una vida mejor? ¿Ah? Por tener una casa bonita, un hombre que me dé todo. Dime, Miriam. ¿Ah? Mírame y pregúntate ¿Quién se preocupa por la bombón? Solamente yo, más nadie. Yo sé. Yo sé que usted tiene toda la razón. El embarazo de Alejandra no puede ser un secreto para su madre, pero, pero yo creo que en este momento lo mejor es que ella no sepa nada. Un embarazo es algo que no se puede ocultar durante mucho tiempo. Y yo pretendo hacerlo. Solo le pido tiempo. Además, nosotros ya hablamos con Dinora sobre nuestras intenciones de casarlos, ¿no? Y yo creo que eso es realmente lo que importa. Lo más importante es la verdad. y lo va a saber. Dinora va a saber que va a ser abuela. Como usted mismo dice, don Justo, no se puede ocultar por mucho tiempo un embarazo. Pero si ya está claro que nos vamos a casar, yo no veo la necesidad de que ella sepa más. Dinora ha sido amiga de mi casa durante mucho tiempo. Ella no me perdonaría nunca que yo le oculte algo así. Por esa amistad es que se lo pido. Yo le dije que voy a responder. Estoy decidido, estamos decididos a casarnos. O sea, insisto en que lo más importante es la verdad. Y la sabrá. En nombre de esa amistad que tiene usted con la señora Dinora, ahorrele ese dolor. ¿Por qué no dejar que ella piense que las cosas se hicieron correctamente? ¿Ah? Piénselo, por favor, don Justo. Y háganlo también por Alejandra. Yo lo siento si soy muy dura contigo, Momón. Pero a mí tus explicaciones, o mejor dicho, tus excusas, no me parecen muy lógicas. Ay, mira, mire, no son excusas. Si Ignacio se quiere responsabilizar de mi bienestar, de mi futuro, ¿cuál es el problema? ¿Ah? Para eso tiene bastante dinero. En vez de bebérselo, lo invierte en mí. ¿Ves? Hasta una buena acción estoy haciendo. ¿Tú te volviste locabón? Es que me estás dando la razón. Tú sabes que el señor Ignacio tiene un problema y ni siquiera te pasa por la cabeza tratar de ayudarlo. No. Tú te quieres aprovechar de él. Igual que tú lo haces con el señor de esta casa. La verdad es que tú no entiendes nada. Si yo estoy aquí es porque Picur en esta casa es como un hijo y él le pidió a Don Justo que me recibiera. Pero yo colaboro. Yo no estoy aquí de gratis como un cuadro en la pared. No. Y no te engañes en comparaciones entre tú y yo porque yo jamás me valdría de la debilidad de alguien para surgir ni siquiera viviendo en la miseria. Pero bueno, mi hijita, ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Ah? Si tú antes no eres así conmigo, Miriam. Tú antes me seguías la corriente en todo. Pues acostúmbrate. Porque ahora no voy a dejar que nadie me manipule. Ni tú ni nadie. Martínez. Soy yo, el doctor Riera. Muy bien, muy bien. Gracias. Quiero hablar contigo de algo bien importante. Se trata del individuo ese que tienes allá arrestado por el intento de homicidio a mi hija. Ajá. Muy bien. Voy saliendo para allá inmediatamente. ¿Algún amigo dentro de la policía? El director general. Ah, eso está muy bien. Se ve que usted mueve sus contactos por arriba, ¿no? Cuando se trata de mi hija, no pierdo tiempo en burocracia. Bueno, ¿en qué quedaron? ¿Quedaron en algo? Bueno, sí. Esto me va a abonar el camino al expediente. Todo será más rápido. Ah, eso está muy bien. Va saliendo ya para la policía, ¿no? Sí. Me gustaría que vinieras conmigo. Quiero que Rodolfo Arizmendi pase un buen tiempo en la cárcel. Esta será tu primera pasantina. Vente. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con usted. ¿Por qué? Tú no tienes nada que buscar en esta casa. Ay, señora, ¿por qué no se traga su orgullo y deja que yo hable? Vamos a ayudar a su hijo. ¡Mi hijo no quiere nada contigo! Mire, ya yo estoy enterada de lo que pasó. Estuve en la cárcel y estuve hablando con Rodolfo. ¿Y cómo está? Está mal. Muy mal. Pero yo voy a ayudarlo. me imagino que ustedes no tienen dinero para pagar a un abogado, ¿no? No, no lo tenemos. Bueno, no se preocupe. Yo me voy a encargar de este caso. Voy a conseguir el dinero para pagar la fianza y sacar a Rodolfo de la cárcel. Que nosotros te pagaremos en cuanto. Señora, deje la prepotencia. Usted no tiene que pagarme nada. Además, usted no puede. No me hables así. Mire, señora Liliana, usted no sabe cuánto placer me da demostrarle que yo amo a Rodolfo y que a pesar de lo que usted piense de mí, yo voy a sacarlo a él de este problema. ¿Qué es? ¡Rodolfo! 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 Ya, ya, mi amor, ya. Tranquila. Tranquila. Estoy aquí, mi amor, contigo. Tranquila. Juanita. Juanita estoy. Por un momento, pensé que esto era una pesadilla. Y así debes verlo, mi amor Como una pesadilla que pasará Que va a salir de tu vida Para que vuelvas a ser tú misma Nunca más volveré a ser la misma No después de conocer a Rodolfo Ya, mi amor, ya ¿Por qué tenía que pasar todo esto? Ya No vale la pena llorar Mira, la vida te ha puesto una prueba muy dura Pero yo sé que tú la vas a superar Y vas a poder recuperar tus sueños Tu sonrisa Sí, Rodolfo, no hay sueños, bonita Olvídalo Tienes que entender que lo de ustedes Es imposible Un hombre que ha sido capaz de perder la razón y enajenarse Hasta el punto de dispararte Ese no puede ser el hombre para ti Yo me atravesé El disparo no era para mí Disparó Luis San Fernando Y eso es lo que cuenta El hecho de que no fuera para ti el disparo No disminuye su culpa Entiéndalo, mi amor Si ese hombre quiso matar ¿Cómo sabrás su reacción algún día cuando se enfrente a una situación que lo acorrale? Hazme caso, mi amor Olvídate de él Será fácil Pero demasiado Yo sé que no es fácil Pero tampoco imposible El tiempo, mi reina El tiempo cura todas las heridas Y yo sé Que volverás a ser feliz Te lo prometo Ya vale, cambia esa cara Que ahí tienes otra visita ¿Y quién es? ¿Quién va a ser, pues? Un abogado Seguramente viene a arreglar tu problema Me parece que debe haber una confusión Porque yo todavía no tengo abogado Pero Luisa Fernanda, sí Yo mismo, Arismén Acostúmbrate a ver Porque a partir de hoy me voy a convertir en tu sombra ¿Qué quieres saber que su hija no le haya dicho? Yo no vine a interrogarte Vine a formalizar los cargos en tu contra Te voy a demandar por porte ilícito de armas Robo Además Por haberte aprovechado de tu cargo de profesor Y haber seducido a mi hija Aún siendo un hombre casado Escúchame bien, Rodolfo Arismendi Te voy a reventar Te voy a quitar unos cuantos años de libertad Escúchame usted, doctor Me puede llevar al juicio que quiera Yo amo a Luisa Fernanda Y me iba a divorciar para casarme con ella Y otra cosa Nunca la seduje como profesor Vamos a ver si tienes la voluntad Para mentirle al juez No tengo por qué hacerlo Y con respecto a la pistola Usted sabe muy bien Que la dejó en la casa cuando fue a amenazarme Ebrio No puedes enfrentarte contra los poderes Voy a mover todas mis influencias Eso no me preocupa Porque no me voy a dejar aplastar Mientras sea inocente O sea que tienes la desfachatez De negar que disparaste contra mi hija Yo no le disparé a Luisa Fernanda Ah, no, no disparaste Entonces, ¿contra quién disparaste? Contra la pared, contra la ventana, contra la puerta Contra Miguel Enrique No importa Le diste Y eso es lo que cuenta Y te voy a hundir Doctor, perdón Ya los trámites están hechos Sí Muy bien Me voy No tengo más nada que hablar con este individuo Ahí te lo dejo, Miguel Enrique Gracias, oficial ¿Qué haces? Te necesito de la tierra Un momentico Lo de miserable está detrás Estoy aquí por trabajo No creas que me agrada mucho verte en la cara Quisiera Poder borrar todo lo que siento aquí dentro Cambiar las cosas Cambiar todo Retroceder hasta el momento en que Rodolfo entró a esa habitación En el hotel Tranquilízate Si pudieras hacer eso que dices Deberías irte más atrás Deberías irte Al momento en que los hechos te llevaron a conocer a ese hombre No No, eso no, Juanita Con Rodolfo yo Viví los momentos más felices de mi vida Y también los más tristes y dolorosos Lo sé Pero no puedo evitar lo que siento Es como Como Un miedo muy grande Al no saber Cómo va a ser mi vida Sin Rodolfo No te agites Mira mi muñeca Tú viviste muchos años Sin saber que ese hombre existía Fuiste feliz Con otra gente En otros lugares La presencia de Rodolfo En tu vida Ha sido muy corta Y eso es lo que tienes que repetirte A cada instante Hasta que puedas entender Que sí es posible vivir sin él Ojalá Fuera tan sencillo sacarlo de mi vida No pensarás buscarlo Y volver con él No Trataré con todas mis fuerzas de olvidarlo Somos Muy diferentes Sería como Hacernos muchísimo daño Mientras nos amamos Sí Si no ves que antes te mata a ti O a otra persona Eso es lo peor Dame cuenta que me equivoqué Que es un hombre capaz de De matar en un En un ataque de celos No vas a poder conmigo Miguel Enrique Bueno y que me vas a hacer esta vez Creo que será bastante difícil Que te robes otra pistola Y salir para tener la oportunidad De meterme un tiro Prepárate Porque cuando yo salga Vamos a ajustar cuentas Bueno pero será demasiado tarde Mi suegro es un hombre poderoso Y mientras piense que tú quisiste matar a su hija Será implacable Aunque Rodolfo me encantaría repetir esa escena Del marido burlado por su esposa Te vas a tragar esa palabra Desgraciado Suéltame si no quieres que te denuncie por agresión Duerme tranquilo si no salgo de aquí Pero si salgo Prepárate Prepárate Veremos ¿Qué es? Decide el tribunal Porque Tu sentencia ya comenzó A la mente Comenzó en el momento Que me descubrí En ese hotel Juliza Fernanda Cállate 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 Ella Ella vino a mí Porque no ha dejado de quererme todavía Y escúchame bien Yo le hice el amor allí Y también se lo hice En el cuartucho ese Donde la tenías viviendo ¿Sabes? Ese... Será tu castigo Profesor Solo tú Ese amor sin final Solo tú Ay, no Ay, me estabas muriendo hace rato Por un jugo de naranja En todo el camino venía pensando Por un jugo de naranja ¿Y te serví uno? Mamá Mamá Ey Estoy aquí Ah, sí ¿Quieres jugo? Perdón, estaba distraída Toma Gracias Estabas pensando, Alejandra En tu boda con... Con Gustavo ¿Y por qué en mi boda? Bueno, no sé Todos los preparativos La boda civil La recepción Ay, yo te voy a decir algo, mamá Yo de verdad no quiero algo tan complicado Yo creo que con una boda civil Es más que suficiente Es más que suficiente ¿Y por qué no por la iglesia? No sé Es que no me parece necesario ¿Y qué pasó con tu sueño infantil? De verte vestida de blanco Llegando a la iglesia Y acercándote a tu esposo Y acercándote a tu esposo que te espera al pie del altar Cuando el tiempo pasa Uno cambia Y no sé, yo creo que con una boda civil Estaría bien Después una recepción pequeña Sencilla Es que no quiero nada así Exagerado Quiero algo con los amigos más íntimos No sé ¿Tú me entiendes? Es así como Lo más sencillo Y con eso me conformo Bueno, el camino está abonado, doctor Se ve que usted es un gallo bravo Cuando se trata de lidiar con la justicia Es que este asunto me tocó mi punto débil Y necesito reivindicarme ante mi hija Bueno, pues a Fernanda lo quiere por encima de todo Ah, pero le he fallado demasiado He pensado más en mí que en ella Y eso me hace sentir culpable Defenderla de Rodolfo Será el mejor camino para demostrarle cuánto la quiere Sí Pero no es solo eso Necesito dejar el alcohol Reivindicar mi vida Y sobre todo buscarme una buena mujer ¿Y se va a casar con el bombón? Muchachos Que me voy a casar con el bombón Por Dios ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ella dice que Ella dice que va a tener un hijo, ¿no? Sí Pero eso es su salvoconducto Además ¿Sabes ahora qué pienso? Creo que tú puedes ayudarme en ese asunto ¿No? Mira Ya me extrañaba no verte en la clínica Ay, es que Bueno, Miriam y yo estábamos haciendo unas diligencias ¿Para dónde, Miriam? Era... Ah, que tenía que mandar algunas cosas a mis padres Sí Y usted viene de la clínica ¿Qué pasó? ¿Se siente bien? Sí El problema fue de Luisa Fernanda ¿Luisa Fernanda? ¿Y qué le pasó? ¿Está embarazada? No Es más grave El profesor Arizmendi le disparó ¿Qué? ¿Que el profesor Arizmendi le disparó a Luisa Fernanda? ¿Pero por qué? Luisa Fernanda y Miguel Enrique fueron a buscar un supuesto hotel Para ver si encontraban a Ignacio Entonces Rodolfo se encontró allí Pensó lo peor y Le disparó ¿Y mi nacito está en un hotel? Sí, sí Él ahora está Bueno, en ese estado en que él No puede recordar las cosas Enrique se debe sentir muy feliz Ahora tiene el terreno libre Para estar con Luisa Fernanda Bueno Su gran amor Siempre regresa a ella ¿Cómo pude equivocarme contigo Luisa Fernanda? Renuncié a mi vida por ti Me jugué todo Perdí todo para estar contigo ¿Cómo lograste engañarme? Porque no supe ver la mentira en tus ojos Gracias Quiero que esta noche sea especial Te juro que será inolvidable Yo... Vine a esta isla es para estar contigo Soy tuya Mira Quiereme Quiereme siempre Te amo Te amo Te amo Una diversión Un traje nuevo que decidiste comprar Pero luego que tenía que llegar a su fin Por eso No querías volver Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre Ven No te preocupes Vamos a seguir viviendo en el momento Y ya después veremos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de volver Tengo miedo de volver Para esto regresamos Luisa Fernanda Mientras yo luchaba para darte la vida que te prometí Tú buscabas el amor en los brazos de otro hombre Nunca te engañé Todo esto fue una burla Como... Como una revancha del destino por haber forzado nuestra felicidad Ay Dios ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Cómo hacer para vivir sin ti? Yo te juro que voy a luchar Para que nadie nos separe Juro que te voy a amar el resto de mi vida Bendito sea este amor Por todo lo que me ha dado Por todo, por todo Estoy celoso Le da muchísimo celos A ver que me puedes dejar y volver con él Siempre desconfiaste de mí, Rolf No pude hacer que creyeres en mi amor Este amor que siento Es como una espina Duele Pero igual me gusta Me gusta Solo tú Solo tú Me gusta Solo tú Me gusta Me das Envergir Y lo sabes Solo tú Lo que me haces Solo tú Tendrar la tierra Haces temer todo En mí Y cuando me pierdo Abro sendas Y te busco Cuando lloro como un niño Solo me alegra tu mirada Este amor sin final Este amor sin final Solo tú Que crece cada día Solo tú Que escoltar Que escoltar